¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísimo de Brainsen, bienvenidos a la Autobatalla de Afinidad Este es un modo de juego que literalmente hace poco acaba de salir, que se enfoca En que tú y tu compañera hacen equipo y tú tienes que buscar obviamente personajes que tengan buena afinidad para poder avanzar en los campos Ya estamos, no podemos empezar, vamos a trabajar con la orden de él de otro mundo Esta misión conjunta se llama Aparección Afinidad Así que podremos averiguar la compatibilidad que tenemos con los otros Me encanta, voy a ver si estoy compatido con... Se viene, te recuerdo que esta misión es muy importante Lo que es que nosotros, la orden de él de otro mundo, destruirá su batallona Los suyos y los noces se adecuarán en equipos del otro lado de uno proveniente de su propio mundo La afinidad entre dos de sus batallones es de sin importancia ¿Qué hace? Si que los batallones sean más afines que otros dos Pues no está del todo claro La afinidad no es una ciencia exacta Que es cierto que los que nuestros suyos son más afines Pero los que tocan madera, no lo puede quedar suerte Me parece con ellos bastante en mente, entendido Así que habrá que tener en cuenta que nos haremos buena por eso con todos los batallones Vamos a escoger nuestro suyo y despegar el campo de batallones ¿Cuál es su afinidad? Combate de autoafinidad Te explico un batallón junto el de otro para superar misiones comparativas junto Si el final dependerá de la afinidad entre ambos batallones Escoge el tercero eje de una lista Ni escoge el tercero eje que tenga el batallón Al que quieras dirigir Descubre la afinidad entre el de tu esfuerzo y la de tu aliado Que escoja la afinidad es extremo y no se puede predecir No se debe interpretar como el de los centímetros de los seres Cuando mayor sea tu afinidad, más fuerte será tu unidad Y más puntos es esta afinidad a la presentación Pista para la afinidad Es más probable que consiga afinidad entre ambos seres batallones Que se incluyen cuatro héroes de dos títulos destacados La afinidad también dependerá de la suerte Es posible que tengas resultados distintas Seleguir dos materiales múltiples de este ATS serán de forma automática La apuntación de que se tiene esa base en los resultados de cada otro material de AFM Según timbulación de que hay acumulado Los efectos de género se denona en este combate Qualificación de Call 3 Solo el día de hoy Los personajes son de Hiro y de Ray and Down Ok Antes de empezar Los personajes son de Hiro y de Ray and Down Se me da cuenta Así, en vez de... Esos dos ruedos Sabemos... Que es Hiro y de Ray and Down Vamos a ver A ver... ¿Qué personaje debería escoger? Mmm... ¿Qué personaje? ¿Uno es un personaje en artículo? Debe, debe Debe poner a Alcino Con Junta Y Así Con Debe poner un ejemplo Ahora Vamos a ver No 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 Hay un 57% Hay que tener tanta costa Me pudo haber robado el video también Bueno, vas a ver como funcionaba esta foto Aunque alguna parte no tiene muy claro esto Porque si él lleva una camila o algún cron Si dicen que los efectos legendarios no se toman en cuenta O sea, dicen que los efectos legendarios no se toman en cuenta No tiene sentido quedarse una camila o algún cosa Nadie tomó bases, pero... Pero ese enemigo muriera Ok, a ver si se puede repetir Me voy a escoger lo mismo que esto A ver... Cuando cuenta, con cuánto nivel es Hay 60% y se dan un poquito más gente No te quedan, ¿eh? No te quedan, ¿eh? No te quedan, ¿eh? No te quedan, no te quedan No te quedan, no te quedan Parece que no hay más por lo que viene siendo Me olvido que no hay tres Ok No quería ir más juntos que antes Parece que no hay una vez porque no hay Y que no es automática Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Aquí está el género de corte contrario O sea, el cine No se lleva bien con la de aquí Pero... Estoy de quitar literalmente Me apresente O sea, aparte Este se puede jugar super bien Y el otro se puede jugar con la pata de abajo Vamos a probar 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Me voy a poner otra camilla. Necesita alguien que se lo vea. No hay nada. No hay nada. Bueno. No hay nada. 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 69. Miren el número de securidad. No comparto en la oficina. Quiero hacerle un regalo. Ay, curioso. El número de securidad está. Qué tónico. Quiero hacerle un regalo. Boom. Malta. Malta. No gasté toda la edición. De que este modo es mucho de, literalmente, de prender de, de bueno, que tu grado de afinidad sea muy bueno, o que tu grado de afinidad sea una mierda. O sea, ya casi he terminado este modo, así que bueno chicos, creo que podemos hacer este video por aquí. Ha sido interesante, o sea, no haces nada y te quedas observando lo que hace la IA, pero además sí, esto del grado de afinidad es un poco gracioso, porque en un instante estás con un buen grado de afinidad y en el otro instante te puedes tocar un grado de afinidad de mierda. Un game sin más, esperan que les haya gustado, ya se les ha queridísimo, ¿verdad? Y, chau chau.